¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Bien! Porque tenemos un Dino rescate en nuestras patas. Un Pterodáctilo llamado Maverick se estrelló contra la montaña y ahora su ala está atrapada debajo de unas rocas. ¡Oh! ¡Pobrecito! Así que para esta misión necesitaré a... ¡Rex! ¡Dino! ¡Hagámoslo! Y... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Justo a tiempo, cachorros! ¡Listo, Rex! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Dino, garra! ¡Buen trabajo, Rex! ¡Chase, sigues tú! ¡Tirolesa! ¡La tirolesa está en su lugar, Chase! ¡El arnés va en camino! ¡Tú vas primero! ¡Yo estaré detrás de ti! ¡Así se hace, Maverick! ¡Sí! ¡Woohoo! Su ala se ve bastante lastimada. Mi mamá puede ayudar. Ella arregla cualquier cosa, desde alas hasta aletas. ¡Oh! Su ala necesita un poco de soporte hasta que sane. Creo que tengo algo que lo ayudará en alguna parte. ¡Lo encontré! ¿Puedes ayudarme con esto, Rocky? ¡Por supuesto, Doctora Turbot! ¡Eso es! ¡Es así, Maverick! ¡Oh! ¡Creo que Maverick recuperó su confianza! ¡Oh! ¡Gracias por la sensacional salvada, Pau Patrol! ¡Cuando un pterodactilo esté en problema, solo aúye por ayuda! ¡Pau Patrol! ¡Oh! ¿Están todos bien? ¿Qué es ese ruido? ¡El estaque! ¡Está desapareciendo! ¡Hora de llamar a los Pau Patrón! ¿Qué es ese sonido? ¡Ay! El agua debió haber bajado por ese tubo. Necesitamos algo pequeño que pueda entrar y darnos una imagen. Espía Chase, te necesito a ti y a tu dron. ¡Dron! Ok, ahora veamos a dónde va. ¡Oye! ¡El tubo se convierte en túnel! ¿Qué tan lejos irá el dron? ¿Hasta ahí? Parece que el dron golpeó algo que bloquea el túnel. ¿Crees que eso también detiene el agua? Tal vez, pero tendremos que verlo de cerca. Zuma, daremos un paseo por los túneles. ¡Súper! Si sacamos algunos tablones, el agua comenzará a fluir. Y el estanque de los patos se volverá a llenar. ¡Buena idea, Ryder! ¡Lento, Zuma! No queremos que toda el agua salga de una vez. Ahora salgamos de aquí antes de que se llene el túnel. ¡Sí! Tranquilos, pequeñitos. Ryder volverá a llenar su estanque. ¡Qué disfraz tan asombroso! ¡Ahoy! ¡Chú! ¡Guervo! ¡Chú! ¡Soy un espantapájaros! ¡Todos a bordo! ¡Buen disfraz, Rookie! ¡Sí! ¡Qué disfraz tan asombroso! Bueno, gracias. Es decir... Sí, es un súper disfraz. ¡Truco y travesura! Abuelo, tenemos que llamar a los Pau Patrol. Ryder, un niño con disfraz de araña se está llevando todos los dulces. Vamos en camino. No hay araña muy grande para un Pau Patrol. ¡Datente tú! ¡Tú! ¡Quién quiera que seas dentro de ese travieso traje de araña! ¡Oh, oh! Salgamos de aquí, gajitos. ¡Ven! ¡Rayos! Estamos atrapados. Robu, ven con tu excavadora. Debemos desprender una araña gigante de una red de malvaviscos. ¡Wow! Menos mal que no es una araña real. ¡O sería súper espeluznante! ¡Un caramelo! Debo tenerlo. ¡Oh, oh! ¡Dulces! ¡No! ¡Oh, gracias, Ryder! Tú y los cachorros trabajaron como nunca para salvar nuestra fiesta de Halloween. De nada, alcaldesa. Cuando se quede sin dulces, solo tiene que aullar por ayuda. Hola, Everest. ¿Qué pasa? El señor Wind Act instaló un sistema de caza inteligente en la cabaña del tío Otis y ahora están encerrados. ¡Ayuda! Eso no es bueno. Vamos en camino. Ninguna cabaña es muy inteligente para un Pau Patrón. ¡Sí! Están aquí. Marshall, sube tu escalera hasta allá. Enseguida. ¡Escalera! Ahora, Ricky, sube y entra a la cabaña. Este cachorro va a subir. Y a entrar. Gracias, tío Otis. ¡Guau! Hace calor aquí. ¿Dónde está el panel de control? Yo que tú lo llamaría al panel fuera de control. Quitaré el panel frontal para ver cómo apagarlo. ¡Desarmador! ¡Cuidado! ¿Sabes? Le agregué la opción antiapagado. Déjame desactivársela. ¡No, espere! Modo vacaciones activado. ¡Vamos, cachorros! ¡Sigan esa cabaña! ¡Oh, oh! Tenemos que detener esa cabaña. ¡Miren! Everest, usa tu gancho triple para reducir la velocidad. ¡Gancho triple! ¡Lo tengo! ¡Perfecto! Ahora aprieta los frenos. ¡Bien! ¡Ahora! ¡Jala! Esperamos que hayas disfrutado sus vacaciones. Lamento haber estado a punto de lanzar tu cabaña por un acantilado. ¡Ah! Está bien. La verdad es que me gusta muy bien sin los sofisticados artilugios. Gracias por salvarnos a mí y a mi hogar de baja tecnología. ¡Oh, patrón! De nada. Siempre que su cabaña se vuelva inteligente, solo aúye por ayuda. ¡Oh, patrón! ¡Mire! ¡Un monstruo! ¡Es esa cosa que ven mis ojos! No es una especie que haya visto antes. ¡Es hora de correr, Osado Dani! ¡Es Osado Dani X! ¡Y ver un monstruo de verdad sería muy extremo! ¡Extremadamente aterrador! ¡Hay que salir de aquí! ¡Desearía que esto fuera más rápido! ¡Yo lo arreglaré! ¡Ah! ¡Se encuentran bien! ¿Qué pasó? Íbamos muy rápido y se rompió. Al menos ahora estamos lejos del monstruo de la montaña. ¿Monstruo de la montaña? Era grande y verde y se fue hacia el bosque. Llamaré a los Poe, patrón. ¡Escalera! ¡Hola, Alex! ¡Tú primero! ¡Súper! ¡Pero ten cuidado! ¡No! ¡Estamos bien! Gracias, Raider. Espero que encuentren pronto al monstruo. Everest, ¿encontraste algo en el bosque? Raider, encontré el monstruo. Solo es la alcaldesa Goodway cubierta de lodo verde. Pero se está deslizando en una tabla de snowboard a toda velocidad. ¡Descuida, alcaldesa Goodway! ¡Yo la salvaré! ¡No! ¡Alcaldesa Goodway, ¿se encuentra bien? Ahora sí. Gracias a ti, Everest. Gracias, Poe Patrol. No fue nada, alcaldesa Goodway. Cuando se sienta como un monstruo, solo... ¡Por ayuda! ¡Poe Patrol! Y que mi sombrero sea más alto. Es el sombrero de copa más alto del mundo. ¡Alcalde Handinger, detenga esto de inmediato! Si puede tener una estatua de una gallina, puedo hacer el tallado del alcalde más grande del mundo. ¡Yo! ¡Llamaré a Raider! ¡Es mucha roca la que talló del acantilado! Rubble tiene razón. Esa colina no es estable. ¡Ridículo! Un momento. ¿Por qué las orejas de mi estatua son puenteagudas como de gatito? ¡No importa! Lo terminaré yo mismo. No le pidas a un gatito que haga el trabajo de un alcalde. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Yo también. Pediré refuerzos. Marshall, Chase, Zuma, Rocky, necesitamos su ayuda. ¡Ajá! Ahora sus orejas son perfectas como las mías. ¡Hecho! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Se dirige directamente a Bahía Aventura! ¡Oh, no, 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 no! ¡No la verán los peces! ¡Cacao Patrol! Buen trabajo ordenando todo, cachorros. Mañana nos divertiremos mucho en el concurso de vaqueros. ¡Los estaría animando! Creo que algo está sucediendo en el corral de los cerditos. ¡Oh, no! ¡Está caminando dormida! ¡Cerditos! ¡Me atoré! Mejor llamo a los Pau Patrol. Gracias, Rubble. ¿Cómo está su pie? Algo lodoso, pero voy a estar bien. ¡Por aquí, cachorros! Rubble, empuja en sus bloques de heno para cuidar a la alcaldesa. ¡Ahí está! Chase, se dirige a donde están Oscar y Gallileta. Entendido, Ryder. Skye, necesitamos un rescate aéreo. Debemos mantenerla alejada del borde hasta que llegue Skye. Chase, sube hasta allá. Botas de succión. Alcaldesa Goodway, deténgase. ¡Por favor! ¡La tengo! ¡Oh, lo siento! ¿Me perdí de algo? Tuve un sueño increíble. ¡Boo Patrol! ¡Poo Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¿Chase? ¿De verdad eres tú? Sí. Gallileta y yo nos quedamos dormidos. Y cuando despertamos, de alguna manera cambiamos de cuerpo. ¡Wow! Eso es extraño. Gracias por venir, cachorros. ¿Y Gallileta? Un viento muy fuerte levantó el barco del Capitán Turbo y lo llevó hasta la montaña de Jake. Rocky. Construye un remolque para que podamos llevar el barco a la bahía. ¡Y Chase! Necesito que uses tu grúa para llevar el barco al remolque. ¡Poo Patrol! ¡Entra en acción! ¿Dónde están Chase y Gallileta? El trabajo en equipo lleva tiempo, pero va mejorando. Sé que lo lograrás, Gallileta. ¿Es así, Chase? Rocky empieza a construir el remolque. ¡El remolque está listo! De acuerdo, Marsha. Llevemos el remolque a tu camión para regresar el barco a la bahía. Si el remolque se estrella, el Flounder quedará hecho pedazos. Cachorros, el remolque está bajando la montaña a toda velocidad y se dirige hacia ustedes. ¡Deprisa! Tenemos que detenerlo. Estamos justo frente al remolque. Cuando diga hora, comienza a bajar la velocidad. ¡Ahora! Despacio, despacio y... ¡Aquí voy! ¡Sí! ¿Todo está bien, Capitán Turbot? ¿También usted? Wally y yo queríamos decirte que se siente fantástico que el Flounder esté de vuelta en el océano. Gracias, Pau Patrol. ¡Tengo mis patas otra vez! ¡Qué sueño más extraño! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol, listos para la acción, jefe Raider! Gracias por venir, cachorros. El granjero Al, la granjera Yumi y algunos turistas están en un autobús fuera de control que no tiene volante. ¡Ayuda! ¡Oh, no! Así que para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! Usa tus herramientas para reparar el volante. Y, Skye, usa tu helicóptero para llevar a Rocky hasta el techo del autobús. ¡Este cachorro va a volar! ¡Miren! ¡Son los Pau Patrol! ¿Listo, Rocky? ¡Listo! ¡Levántame, Skye! ¡Sujétate! ¡Gracias, Skye! ¡Rider, estoy dentro! Parece un trabajo simple. Solo tengo que poner el volante en su lugar y atornillarlo. ¡Malas noticias, Raider! El volante está en el fondo de la bahía y no veo los frenos. ¡Rider! ¡El autobús se dirige al río! ¡Malas noticias, Raider, el puente elevadizo está subiendo y no podemos detenernos! ¡El robot, trae al Pau Patroller al puente elevadizo lo más rápido que puedas! ¿Lo vamos a bloquear? No, haremos algo mucho mejor que eso. ¡No! Gracias, Pau Patrol, por salvarnos del paseo en autobús más salvaje que hemos tenido. De nada. Cuando su autobús esté fuera de control, solo huye por ayuda. ¡Pau Patrol, listos para la acción, Jefe Raider! Los gatitos del alcalde Hamninger están en el auto del payaso Toodles y está fuera de control. Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! Y... ¡Sky! ¡Es hora de volar! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! No se preocupen, gatitos. Alguien más que yo los salvará. ¡Tenemos que apagarlo! ¡Sky, usa tu gancho para sacar la llave! ¡Ahora Toodles, saca la llave! ¿Tienes aceite en tu sombrero para aflojarlo? ¡Oh no! ¡El aceite hizo el techo resbaladizo! ¡Lo hizo! ¡Buen trabajo, Toodles! ¡Oh! ¡Mis gatitos están a salvo! ¡Sí! ¡Ayuda! Rocky, Zuma, necesitamos refuerzos. ¡Verde es mi color! ¡A sumergirnos! ¡Dense prisa! ¡Va directamente a la fiesta de Alex! ¡Cuidado! ¡Mi pastel se va a arruinar con el alcalde Handinger! ¡No, si logro impedirlo! ¡Salvaron mi pastel y mi fiesta! ¡Gracias, Pau Patrol! ¡No hay de qué, Alex! ¡Cuando las payasadas se salgan de control, solo por ayuda! ¡Gao Patrol! Hola, Marshall. ¿Quiénes son tus nuevos amigos? ¡Son gemelos, Ryder! ¿No es genial? ¡Soy Ella! Yo soy Tuck, y buscamos a Lady Bird. ¿Lady Bird? ¡Ayuda! ¡Yo, la más villana que jamás he visto! ¡Hola, alcaldesa Woodway! Una extraña mujer pájaro levantó mi auto por los aires y luego pasó a llevar nuestro hermoso puente. ¡Oh, Lady Bird! ¡Y creo que se va a derrumbar! ¡Descuida, alcaldesa Woodway, Mighty Pops, llamada de lenta! ¡Oh, mira, Caguileta! ¡Mighty Sky está aquí para salvarnos! Ryder, la alcaldesa Woodway y Caguileta están atrapadas en el nido de Lady Bird. Tenemos que encontrar una manera de entrar, pero todos los Mighty Pops están ocupados. Creo que conozco a dos cachorros que podrían ayudarnos. ¿Nosotros? ¡Es hora de pensar en grande! ¡Buen trabajo, Mighty Ella! Rubble, tengo que ayudar a Rocky con los cables. ¡Entendido, Ryder! ¡El láser es un gran problema! ¡Yo me encargaré! ¡Tacto hizo! ¡Aquí voy! ¡Oh, ese fue un super rescate! ¡Gracias, Mighty Pops! ¡Gracias otra vez, Ryder, y también a los Mighty Pops! ¡Me salvaron a mí, a Caguileta y a vaya aventura de esa loca mujer pájaro! Por nada, no podríamos haberlo hecho sin ellos. Oye, Everest, ¿qué fue eso? Tranquilo, Alex. Fue solo un búho ululando. ¿Pero eso no? ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¡Escuchamos un sonido raro! Creo que viene del estanque. ¿Podría ser el... fantasma del estanque de ranas? Mejor vamos a revisar. Debe ser el fantasma de la historia del abuelo. Alex, escucha, no existen los fantasmas. ¡Es el fantasma del estanque de ranas! Pero será mejor que llevemos a los Paw Patrol. ¡Llegaron los Paw Patrol! ¡Encontrarán al fantasma! No teman, nos ocuparemos. Everest, busca en el bosque. Chase y yo iremos al estanque. Como digas, Ryder. ¿Encontraste al fantasma? Sí. ¡Linterna! Estos sonidos no son de un fantasma o del alcalde Hamminger. Son de ranas muy grandes. ¡Ranas toro! Pero estas ranas no viven en este estanque. Entonces, ¿de dónde vinieron? ¿Alcalde Hamminger? Alcalde, ¿qué está haciendo con esas ranas toro? Es que... salí a caminar otra vez y se... Oh, bien. Su cruar me mantiene despierto toda la noche. Así que las reubiquí aquí. Por eso no reconocí ese sonido. Su hogar está en fondo nuboso. Y por eso las vamos a regresar. Las llevaré a fondo nuboso. Podemos ir juntos, alcalde Hamminger. Oh, este será un viaje largo y ruidoso. ¡Vamos, Patrón! La Reliquia Dorado desapareció. Escuchen, divídanse y busquen. ¡Rider! ¡Carlos! ¡Por aquí encontré huellas de patas! Nunca había visto algo como esto. ¡Wow! Tiene patas muy, muy grandes. La Reliquia desapareció. Y un animal de grandes patas estuvo aquí. Pata grande debió tomarla. No sabemos qué es la criatura. Pero sí sabemos que una Reliquia tan vieja debería estar en un museo. ¡Y tenemos que recuperarla! ¡Rider! ¡Activo de ver algo dorado y brillante moviéndose entre los árboles! ¡Ese sonido es Mandy! ¡Está en problemas! ¡Oh, no! ¡Pata grande la tiene! ¡Mandy, te ayudaré! ¡Pata grande la tiene! ¡La Reliquia va a caer hacia el río! Skye, ¿puedes tomarla con tu pinza? ¡Pinza! ¡Atención, amigos! ¡Miren estas marcas en la Reliquia Dorada! ¡Se parecen a esas misteriosas huellas de patas! Entonces, ¿no fue Pata grande quien hizo las huellas? ¿Las hizo la Reliquia? ¡Con ayuda de los monos! Gracias por devolver la Reliquia a salvo, Ryder. No hay problema. Y cuando nos necesites, solo... ¡Oca! ¡Oca! ¡Por ayuda! ¡Pow Patrol, listos para la acción, Jefe Ryder! El Flounder está varado en la isla Cluck Cluck, y las gallinas que viven ahí tienen a gallineta atrapada en lo alto del trono. Así que para esta misión necesitaré a Rocky. ¡Verde es mi color! Y Skye. ¡Este cachorro va a volar! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol, entra en acción! Ryder, qué bueno que estás aquí. Estas gallinas adoran tanto a mi gallineta que no la dejan irse. ¡Viva la Reliquia Cluck Cluck! Será mejor que las distraigamos con algo. Pero esas gallinas no le quitan los ojos ni por un segundo. Creo que tengo una idea. Perrobot, necesito que hagas una entrega especial. Solo necesito un clavo más. Gracias. ¡Deprisa, Rocky! ¡Esas espeluznantes nubes se están acercando! La tormenta está regresando, Ryder. Tenemos que darnos prisa. Espera, espera. Espera, espera. ¡Viva la Reliquia Cluck Cluck! ¡Encienda las luces, cachorros! ¡Uf! ¡Linterna! ¡Sky, ahora! ¡Te tengo! ¡Viva la Reliquia Cluck Cluck! ¡Viva la Reliquia Cluck Cluck! ¡Deprisa! ¡Al Flounder! ¡Viva la Reliquia Cluck Cluck! ¡Oh, Paw Patrol! ¿Cómo puedo agradecerles por ese arriesgado rescate? Cuando haya que rescatar a la Reina Cluck Cluck, solo aúye por una estatua dorada. ¡Paw Patrol! ¡Rider, mira eso! ¡Esas grandes huellas parecen patas de elefante! ¡Los escucho! ¡Se dirigen hacia allá! ¡El estruendo es realmente fuerte aquí! ¡Oh, un bebé elefante! ¡Oh, es Snort! ¿Pero cómo puede un elefante tan pequeño hacer tanto estruendo? Creo que sé por qué. Algo se atascó en la pata trasera de Snort. ¡No, Randy! ¡Aléjate de ella! ¡Vuelve, Snort! ¡Sólo tratamos de ayudarte! ¡Oh, no! ¡Rider, Snort se dirige hacia el río! ¡Y ese río corre rápido! ¡Tracker, ¿puedes saltar la balsa y usar tus cables para detenerla? ¡Por supuesto! ¡Allá voy! ¡Un arnés en tequila! ¡Lo tengo, Randy! ¡Llevaré a Snort a la orilla! ¡Buen trabajo, Tracker! Está bien, Snort. Estás a salvo. Te quitaremos ese viejo neumático. ¡Despacio! ¡Ahora! ¡Hola, alcaldesa! ¡Rider, emergencia! ¡La estatuas de Cañileta desapareció! ¡Los Pau Patrol irán enseguida! Nos ayudaría si supiéramos en qué dirección se fueron los ladrones. Chase, ve si encuentras algo con tus gafas de visión térmica. ¡Rider, un rastro! Termina en el resumidero. Chase, envía un dron por si encuentras algo en el sistema de túneles subterráneos. ¡Lanzamiento! ¡Ahí está la estatua! ¡Sí! ¿Pero por qué se mueve? Alcalde Hamdinger, debí saberlo. ¡No recuerdo haber invitado a los Pau Patrol a mi fiesta de estatuas robadas! ¡El alcalde Hamdinger debe haber derribado al dron! Entonces lo buscaremos de otra manera. ¿Qué tal, Ryder? El alcalde Hamdinger tomó la estatua de Cañileta e intenta escapar con ella por los túneles de Bahía Aventura. Te veo en la alcantarilla con tu aerodeslizador. ¡Rider, mira! ¡Es la hora del baño! ¡Espera! La corriente es muy fuerte. Nos va a arrastrar y nos arrojará en la bahía. Este túnel nos llevará directamente a fondo nuboso. ¿Qué? ¡Oh, cocodrilo! Mejor nos vamos en reversa. ¡Oh, oh, oh, oh! Chase, Skye, necesito que se preparen para una gran captura. ¡Abandonen el carrito ahora! ¡Red! ¡Qué vergonzoso es esto! ¡Buen trabajo, Pau Patrol! ¡Asegúrese de limpiar detrás de sus alas! ¡Las dejo extra sucias! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Alex y el señor Porter están perdidos en lo profundo de la selva. ¡Ayuda! Por suerte, Alex dibujó un mapa hacia el laberinto y Mandy lo trajo hasta aquí. ¡Tracker! ¡Usa tu jeep y tu super audición para encontrarlos! ¡Y Chase, usa tu dron para buscar en la selva espesa! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! Creo que el elefante oyó algo. ¡Unos motores! ¡Son los Pau Patrol! ¡Ayuda! Debemos ser más ruidosos. Tal vez el bebé elefante pueda ayudar. ¡Listen! ¡Escuchen! ¡Qué extraño! Escucho a un bebé elefante y otras dos voces que suenan como si fingieran ser elefantes. ¡Hay que ir a investigar! ¡Sí! ¡Encontramos el laberinto! ¿Es que los Pau Patrol escucharon al elefante? ¡Escucho a Alex! De acuerdo. ¡Hay que encontrarlo! ¡Abuelo! ¡Ese es el dron de Chase! ¡Estamos a salvo! ¡Estamos a salvo! ¡Los veo! ¡Pau Patrol! ¡Por aquí! Tracker, ¿puedes sacar a Alex de ahí? ¡Cables! ¡Rider! ¡Cachorros! ¡El bebé elefante aún está atrapado! ¡Rubble! ¡Trae tu montacargas al laberinto! ¡Rubble! ¡A toda velocidad! ¿Alguien necesita un aventón? ¡Pau Patrol, listos para la acción, jefe Raider! ¡Alex está atorado en la presa de un castor! ¡Oh, no! ¡Y la presa impide que un salmón llegue al océano! ¡Pau Patrol! Pero no podemos desarmarla porque es el hogar de los castores. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Rubble! ¡Es hora de volar! ¡Y Rubble! ¡Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Mira, Squeak! ¡Son los Pau Patrol! ¡Sky, lleva a Alex y a Squeak a un lugar seguro! ¡Entendido, Raider! Rubble, empieza a cavar una trinchera junto al río para que el agua y el salmón puedan salir por ahí. ¡De inmediato! ¡Arnés! ¡Ya está! ¡Listo, Skye! ¡Buen trabajo, Skye! ¿Cómo va la trinchera, Rubble? Un poco lento. ¡Miren! ¡Oh, oh! ¡Ese es ciertamente un gran cardumen de salmones! ¡Tenemos que hacerlos pasar por esa gigantesca presa! ¡Lo siento! Pero necesitaré más tiempo para terminar esta trinchera. ¡Descuida, Rubble! Nadie esperaba que los peces llegaran tan rápido. Si tan solo esa presa fuera más pequeña, entonces los salmones podrían saltarla. ¡O podrían saltar más alto! ¡Pasen por aquí para un divertido paseo por los aires, mis buenos amigos peces! ¡Súper! ¡Genial! ¡Woo-hoo! ¡Sí! Y esta idea de un lanzador de peces podría ser muy útil cuando los castores bloqueen nuevamente el río. ¡Ja! ¡Gracias, Pau Patrol! ¡No hay problema, Capitán Turbo! Cuando haya un salmón atrapado, solo huye por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! Algo pasa en los juegos de Bahía Aventura. Todas las medallas desaparecieron. Eso suena como un gran misterio. Esta misión requiere un trabajo de detectives. Usaremos un equipo de cachorros policiales de primer nivel liderados por un experto, Chase. Entendido. ¡Pau Patrol! ¡Entra en acción! ¡Oh, Raider! ¡Debes encontrar esas medallas! Rocky, escanea el suelo aquí y busca huellas. Enseguida, Chase. No hay señales de huellas aquí. ¿Algo dónde estás, Marshall? Solo pétalos alrededor del pedestal de medallas. Acabo de ver algo. Creo que necesitas venir aquí. Mira ahí, donde estaba la medalla de oro. ¡Pelo de gato! Pero no hay ninguna huella en la arena. Porque usaron algo para volar por el aire y... Tiraron los pétalos de las flores. Pero ¿cómo vamos a atrapar a esos gatitos voladores? Tengo un plan. Tráeme esas medallas. ¡Detente en nombre de la ley! ¡Devuelva esas medallas! ¡No! ¡Son todas mías! ¡Mías, mías, mías! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Debemos salvar al alcalde Handicard! ¡Sky! ¡Manténlo a la vista! ¡Entendido! ¡Está volando hacia la pared del cañón! ¡No! ¡Red! ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¡Ahora devuélvanme las medallas! ¡Lo siento, alcalde! ¡Regresarán a donde pertenecen! ¡Muchas gracias, Chase y Pau Patrol! ¡De nada! Siempre que sus medallas desaparezcan, solo aúlle por ayuda. ¡Pau Patrol listos para la acción, Jefe Raider! Winnie Winnington condujo hasta el pantano para buscar una rana. Y ahora su furgoneta, remolque y pony están atorados y hundiéndose en el lodo. Así que, para esta misión necesitaré a... ¡Rubble! ¡Rubble, a toda velocidad! Y... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Lo hicimos! ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora conectemos el remolque para que la señorita Winnington pueda llegar a la competencia. Tranquila, Felicia. ¡Sosten esto! Montaré a mi pony lejos de este horrible y pegajoso lodo. ¡Felicia! ¡No pedí un baño de lodo! Zuma, necesito que vengas al pantano. Entendido, Ryder. ¡A sumergirnos! ¡Esa pobre pony no aguantará mucho más tiempo! ¡No! De alguna manera tenemos que detenerla. ¡Usemos esos troncos! ¿Qué opinas, Felicia? ¡Te hicimos una balsa! ¡Qué gran rescate, Zuma! ¡Gracias, amigo! Felicia, ¿estás a salvo? ¡Muchas gracias! ¿Héroes caninos? No, no. ¿Compañeros peludos? Quiero decir... ¡Pau Patrol! Estaba a punto de decir eso. De nada. Cuando su pony esté en problema, solo aúlle por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¿Listos para la acción, jefe Ryder? Con equipo de paracaidismo. Son trajes de aviador, cachorros. El Capitán Turbo de y François están atrapados en una cueva en la isla de la montaña retumbante, junto a un peligroso tigre. Citaré a... ¡Sky! Tu misión es volar tu helicóptero máximo y como aviadora experta, ayudarás al equipo. ¡Este cachorro máximo va a volar! ¡Ahí está la apertura! La montaña retumbante sí es un viejo volte parados. ¿Listos? ¡Cachorros voladores! ¡Es una mamá y su cachorro! Sí, bueno, el cachorro se metió en nuestra mochila, así que mamá lo siguió y luego... ¡Eh, eh, eh! ¡Suficiente explicación! ¡Ayuda! No te preocupes, mamá tigre. Tu bebé estará a salvo. ¡Hola, pequeñito! ¿Listo para despegar? ¡Oh! ¡El copiloto más lindo de todos! ¡Ya llegamos! ¡Sanos y salvos! ¡Tu mamá saldrá pronto! ¡Debieron salir detrás de nosotros! ¡Skye! ¡Skye! ¡Tenemos un problema! ¡Oh! ¡No hay volcán muy grande para un bow patrón! ¡Skye! ¡Sí! ¡Sí! Este fue un muy buen rescate, Skye. Un cachorro debe hacer lo que un cachorro debe hacer. ¡Bow Patrón! ¡Bienvenidos a la carrera de Windsurf de Bahía Aventura! ¡Y el ganador se llevará este genial trofeo! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡El viento regresó! ¡Pero está soplando muy fuerte! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Esto está mucho mejor! ¡No te separes de mi cajileta! ¡Abra paso! ¡Cool! ¡Ese viento super fuerte salió de la nada! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Wow! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡No hay viento muy difícil para un Paw Patrol! ¡Tuma! ¡Me alegra mucho verte! ¡Hola, Katie! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¡Salvavidas! ¡Gracias, Tuma! ¡Ah, Paw Patrol! ¡Qué bueno que estar aquí! ¡Hola, alcaldesa Woodway! ¡Vinimos a ayudarla! ¡Sujétese bien, alcaldesa Woodway! ¡Rider Rocky! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Y a mi linda gallinito! ¡Mírame! ¡Estoy surfeando en el techo! ¡Bien! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Te tengo! ¡Genial! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Este es el viento más extraño que haya visto! ¡Me pregunto de dónde viene! ¡Hola, señor Porter! ¿Qué sucede? ¡Rider, ven rápido! ¡Mi nuevo camarero robot se volvió loco! ¡Y está limpiando todo! ¡Limpiar, limpiar! ¡Y no quiero que cause un accidente! ¡Descuide, señor Porter! ¡No hay camarero robot difícil para un Paw Patrol! ¡Limpiar, limpiar! ¡Qué desastre! ¡Chase! ¡Usa tus conos y tu megáfono para ayudar a los conductores a salir de este embotellamiento! ¡Conos! ¡Muy bien, conductores! ¡Por aquí, por favor! ¡Rocky! ¡Necesitamos nuevas líneas y señales para que los conductores sepan dónde ir! ¡Pinsos! Amigo! ¡No! ¡Hola, alcaldesa Woodway! ¡Date prisa, Ryder! ¡Limpiar! ¡Ese es el robot del señor Porter! ¡Quieres llevarse mi plato especial! ¡No quiero que lo rompa! ¡Vamos en camino! ¡Guau! ¡Así que eso es lo que estuvo haciendo con todos esos platos! Tenemos que regresarlos, pero antes tenemos que descubrir cómo apagar ese robot. ¡Ah! Tengo una idea. El camarero robot quiere limpiar cosas. Así que si te ensucias, el robot vendrá a ti. ¿Qué dices, Rocky? Cualquier cosa por un rescate. Solo espero que funcione. ¡Limpiar! ¡Limpiar! ¡Funcionó! ¡Desarmador! ¡Limpiar! ¡Buen trabajo, Rocky! Ahora hay que regresar esos platos a sus respectivos dueños. ¡Gracias, cachorros! Recuperaron mi plato. Y en el mejor momento... Justo a tiempo para el almuerzo. ¡Guau, Patrol! Queremos la playa limpia y segura para las tortugas marinas. ¡Vendrán hoy para poner sus huevos! ¡Y listo! ¡Atención, tortugas! El área sin basura para poner sus huevos está lista. ¿Sin basura? ¡Ya sé! Llenaremos esta playa con tanta basura que las tortugas no se acercarán. Entonces tendrán que nadar a fondo nuboso. Solo una cosa nos detiene. ¡Rocky! Ese cachorro puede recoger la basura más rápido de lo que la tiramos. Tendremos que mantenerlo alojado. ¿Basura en el agua? Las tortugas marinas no pueden encontrarse con ella. Tengo que hacer algo. ¡Remolcador! ¡Vuelve aquí! ¡Oye! ¡Esa es mi placa! Necesito un bote y rápido. Estas cosas deberían hacer la mejor mochila cohete. ¡Amo reciclar! Incluso encontré mentas. Ya no pueden comerse, pero sirven para la efervescencia. ¡Vaya aventura! ¡Aquí voy! ¡Verde es mi color! ¡Rocky! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Gatitos! ¡Lancen la basura! ¡No lo creo! Creo que esto me pertenece. ¿De acuerdo, Ryder? Recuperé mi remolcador. Y las tortugas marinas se dirigen a la playa. ¡Buenas noticias! ¡Y buen trabajo, Rocky! ¡Las tortugas están aquí! ¡Hip! ¡Hip! ¡Oh, hurra! ¡Pau Patrón! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Perrobot! ¡Sigue la señal hacia el cañón Big Rock! ¡Ahí es donde el señor Wingnut lo persiguen los lobos! ¡El cañón Big Rock es donde se producirá esa gran tormenta! Hay muchas rocas en ese cañón. Así que necesitaré a... ¡Wubble! ¡Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Y Marshall! Ya que eres bueno hablando con animales, necesito que les digas a esos lobos que se alejen del señor Wingnut. ¡Estoy listo para... ¡Réscate! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Marshall! ¡Dirígete al sureste del cañón! ¡Ahí está el señor Wingnut y los lobos! ¡Les diré que se vayan así! ¡Au! ¡Oh, no! ¡Eso suena como otro lobo! ¡Au! 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 ¡Buen trabajo, Marshall! ¡Iré a rescatar al señor Wingnut! ¡Au! 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 ¡Rider! ¡Tenemos un problema! ¡Y tenemos otro problema, Ryder! ¡Esa tormenta de la que tratábamos de alejarnos ya casi está aquí! ¡Debemos sacar al señor Wingnut de ahí antes de que se inunde el cañón! ¡Marshall, trae tu nueva manada al Pau Patroller! ¡Guamu, intenta quitar esa roca de ahí! ¡Oh! ¡Perrobot! ¡Sácanos del cañón! ¿Qué están haciendo los lobos aquí? ¡No se preocupe! ¡Somos amigos! ¡Caballeros de rescate listos para la acción! ¡Jefe Ryder, señor! ¡Clue y Chispas rompieron el puente y ahora el carruaje real no puede regresar al castillo! ¡Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Y Rubble! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡También necesitaré al resto de ustedes, cachorros! ¡Hagémoslo! ¡Andando! ¡Muy bien! ¡Caballeros de rescate entran en acción! ¡Muy bien! ¡Primero tenemos que arreglar ese puente! ¡Rubble, a toda velocidad! Y Rocky, saquemos del agua esos pedazos rotos del puente. ¡Allá va! ¡El hueso de Excalibau será mío! ¡No puedes protegerlo tú solo, Chase! ¡Rub! ¡Tenazas! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Chase, están todos bien! ¡Estamos bien, Ryder! ¡Princesa! ¡Ahora que Clue tiene el hueso de Excalibau, él es el Caballero Real! ¡A menos que pueda detenerlo! ¡Está bien, Sir Chase! ¡Muy bien, tenazas! ¡Pongan el hueso muy suavemente en...! ¡No! ¡Ryder! ¡El hueso era falso! ¡Oye, Chispas! ¿Quieres jugar? ¡Lanzador de bolas! ¡Renta, dragones! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Caballeros de rescate! ¡Gracias! ¡Salvaron a todos! ¡Ah! ¡Siempre que se rompa el puente, solo aúye por ayuda! ¡Chao Patrol! ¡Todos conozcan a nuestra nueva vaca! ¡Imposible! ¡No es una vaca lechera! ¡Es una vaca marina! ¡Un manatí! ¡La llamaré Mindy! ¡Mindy la manatí! ¡Es linda! ¡Pero una granja no es para un manatí! ¡Debe ir a un lugar donde pueda nadar y ser libre! ¡Los manatíes viven en pantanos y cuanto antes la llevemos, mejor! ¡El pantano está cruzando la colina! ¡Oh, no! ¡El tanque! ¡Rubble! ¡Construye una barrera y detén el tanque! ¡Lo haré, Ryder! ¡Cuidado! ¡Mindy está sana y salva! ¡Oh, oh! ¡Hay una grieta en el tanque! ¡Hay que llegar al pantano tan rápido como podamos! ¡Mindy, llegamos! ¡Y justo a tiempo! ¡Enciende la camioneta y acerquemos el tanque al agua! ¡Oh, Ryder, será más difícil de lo que crees! ¡Sky, ven al pantano! ¡Llevarás a la manatí por aire! ¡Este cachorro va a volar! ¡Está inquieta, Ryder! ¡Chase! ¡Mindy debe alejarse de esos cocodrilos! ¡Justo lo que pensé, Ryder! ¡Rubble! ¡Rubble! ¡Oh! 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 Me pregunto qué más puede hacer! ¡Esto es muy extremo! Me pregunto si podré fijar la luz sobre ellas como un reflector. ¡Sí! Ahora encenderé las luces a máxima potencia y brillaré lo suficiente como para... ¡La transmisión en vivo del truco más increíble de todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese gran barco no podrá ver la isla! ¡Oh, no! ¡La puerta está cerrada y dejé las llaves adentro! ¡Tengo que llamar a los PAW Patrol! ¡Esta puerta está muy cerrada! ¡Ah! Chase, usa tus ventosas para subir y entrar por esa ventana al faro. ¡Wuff! ¡Ventosas! Podría hacer unos increíbles trucos con esas ventosas. Zuma, ¿cómo vas? Está totalmente oscuro aquí. No creo que el Capitán pueda escucharme o verme. Ten cuidado, Zuma. Lo haré, Ryder. Y seguiré intentando llamar al Capitán. ¡Ya estoy adentro, Ryder! ¡Bajaré enseguida! El foco está quemado. Necesitamos uno nuevo. Un nuevo foco en camino. Debemos apresurarnos. El carguero va a chocar en la costa. ¡Oh! ¡Ryder! ¡El barco se aleja! ¡Sí! PAW Patrol, listos para la acción, jefe Ryder. Tenemos que ayudar a la alcaldesa Woodway y a su amiga Helga Hamninger a salir de un barranco. ¡Ayudó! Así que para esta misión necesitaré a Chase. Chase se hará cargo. Ya que el barranco es muy resbaladizo, será difícil tener una buena atracción. Así que también necesitaré a Rubble. ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Muy bien! PAW Patrol, ¡entra en acción! ¡Hola! Alcaldesa Woodway, señora Hamninger, ¿están bien? ¡Oh! ¡Mucho mejor ahora que estás aquí! De acuerdo, Ryder. Mis cables deberían llegar hasta allá. Pero este borde es muy resbaladizo. Con mi grúa faltará. ¡Gracias, Rubble! ¡Gancho! ¡Uh! ¡Buena puntería, Chase! ¡Gancho hacia atrás! ¡Hazlo muy despacio! ¡Sujétense fuerte! ¡Muchas gracias a todos! ¡Tranquila! ¡No fue nada! ¡Ahora vayamos a buscar al alcalde Hamninger! ¡Tengo que alcanzar esa flor! ¡Lo hice! ¡No ruedas! ¡No ruedas! ¡Yo quiero a mi Jami, mami! ¡Estoy aquí, Jami, Gami! ¡Oh! ¡Es mi mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, madre! ¡Encontré el tulipán gallina! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Ahora todos pueden disfrutar de la belleza del tulipán gallina! ¡Gracias a un audaz rescate de los Paw Patrol! ¡No se preocupe, alcaldesa Woodway! ¡Cuando tengan un problema con tulipanes, solo aúlle por ayuda! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¡Algo extraño está sucediendo en el museo! ¡Ah! ¡Debemos averiguar qué pasa! ¡Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! ¡Quiero que uses tu linterna para buscar pistas! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! Parece que algo desordenó todo el lugar. Hmm... ¿Agua? ¿De dónde vino? Ese era el problema. Alguien apagó la luz. ¡Miren! Las manchas de agua terminan junto a este traje de buceo. ¡Ah! ¡Es el pulpo! ¡Y está corriendo! Bueno, en realidad está rodando. ¡Alto! ¡Pulpo! ¡Sigue en ese pulpo! ¡Va directo al agua! ¡Lo tengo! ¡Uh! ¡Red! ¡Lo atrapé! ¡Huja! ¡Salvaron al pulpo de un lago baño hasta llegar a las profundidades! Ah... Parece que quiere regresar al agua. Debería volver a su rocosa residencia. ¡Gran idea, capitán! ¡Y conozco al cachorro perfecto para el trabajo! ¡Ahí están las crestas rocosas, amigo pulpo! ¡Ya casi llegas! ¡Buzo! ¡Sí! ¡Buzo! 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 ¡Biz! ¡Gallileta quiere mostrarles un nuevo truco! ¡Está agitando sus alas para desearles a todos un feliz día de la campana! ¡Bien! ¡Eso fue increíble, Gallileta! ¡Sí brilla! ¡Es... ¿Qué es eso? ¡Vine para llevarme a esa gallina y su sombrero brillante! ¡Vuelve aquí con mi Gallileta! ¡Ahora dame ese sombrero! ¡Ah! ¡Debo llamar a Ryder! ¿Qué ocurre, alcaldesa Woodway? ¿Eres tú... Gallileta? ¡Wow! ¡Será mejor que se cubra, alcaldesa Woodway! ¡Pero descuide! ¡No hay gallina demasiado grande para un PAW Patrol! ¡Oh, no! ¡Ahí vienen esos molestos cachorros! ¡Rowl! ¡Despeja el camino para Gallileta! ¡De inmediato! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Buen trabajo, Rubble! ¡Buen trabajo, Rubble! ¡Chase, saca a esas personas de ahí! ¡Esperen! ¡Tienen que salir del camino! ¡Se acerca una gallina gigante! ¡Es tu turno, Ella! ¡Es hora de sacar a Gallileta de la ciudad! ¡Cuenta conmigo! ¡Hola, Gallileta! ¡Sígueme! ¡Gracias, Mighty Pads, por salvar el día de la campana! ¡Y gracias a ti, Gallileta, por encogerte de nuevo a un tamaño en que puedo abrazarte! ¡Por nada, Alcaldesa Woodway! ¡Cuando tenga un problema, solo aúlle por ayuda! ¡Paw Patrol, listos para la acción, Jefe Raider! ¡La entrada al invernadero está bloqueada y ahora la Alcaldesa Woodway, Gallileta y el Alcalde Hamdinger están atrapados! ¡Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Y Everest! ¡Hielo o nieve! ¡Estoy lista para lo que viene! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡De acuerdo, Everest! ¡Primero despejemos la entrada! ¡Es hora de que se vaya esta nieve! ¡Buen trabajo, Everest! ¡Y ahora debemos arreglar esta puerta! ¡Yo me encargo! ¡Oh! ¡Hace demasiado calor aquí! ¡Si tiene tanto calor, quítese el abrigo! ¡Voy a poner el aire acondicionado! ¡No creo que sea una buena idea! ¿Por qué? ¡No quieres ponerte más frío! ¡Con cuidado! ¡Podría... ...romperlo! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Ahora sequemos a los alcaldes! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Qué está pasando ahí? ¡Oh! ¡Paw Patrol! ¡Está bien! ¡Hace mucho frío aquí! ¡Sí! ¿Qué pasó con el calor? ¡El alcalde Handinger rompió la termopantalla! ¡Se hace mucho frío aquí! ¡Estas plantas morirán! ¡Debemos arreglarla! ¡Mientras tanto, Gallileta y yo saldremos a la nieve a calentarnos! ¡Wow! ¡Esto está muy roto! ¿Crees que lo puedas arreglar, Rocky? ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Desarmador! ¡Lo reparé! Sistema de temperatura activado ¡Buen trabajo, Rocky! ¡Las plantas volverán a la normalidad en poco tiempo! ¡Ahora declaro este invernadero abierto! ¡Gracias por salvar el invernadero, Paw Patrol! ¡De nada! ¡Cuando tu invernadero se enfríe, solo aúlla por ayuda! ¡Paw Patrol listos para la acción, jefe Ryder! ¡Tenemos que detener al osado Danny antes de que se lastime en el cañón medio tubo! ¡Wow! ¡Para esta misión necesitaré a Skye! ¡Este cachorro va a volar! ¡Y Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Skye, avísanos cuando encuentres al osado Danny! ¡Entendido, Ryder! ¡Capitán jefe, señor, sí, señor! ¡Tal vez debería ir más lento! ¿Qué? ¡Danny, detente! ¡Espera! ¡No eres Danny! ¡Ya me voy! ¡Gracias! Ryder, resulta que Sid el pirata robó la patineta de Danny ¿Qué? ¡Está bien! ¡Chase, busca a Danny! ¡No es él quien está en la patineta! ¡Enseguida, Ryder! ¡Creo que lo encontré, Ryder! ¡Danny! ¡Alto! ¡Ahí está! ¡Es hora de un atajo extremo! ¡Es decir... ¡No! ¡Tengo que salvarlo! ¡Ref! Ryder, Danny está a salvo, pero está atrapado ¡Buen trabajo, Chase! Skye, necesito que saques a Danny del cañón. ¡Rápido! ¡Sano y salvo, Sado Danny! ¡X! ¡Como extremadamente agradecido! ¡Buen rescate, cachorros! Pero, ¿qué pasó con Sid y Arby? ¡Ref! ¡Arnés! ¡Sid! ¡Alto! ¡Es muy peligroso patinar en la oscuridad! ¡Oye! ¡¿Cuál es el problema?! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Carlos y Tracker dicen que un olor extraño está alejando a los animales de sus hogares. ¡Yahú! Y escapan tan rápido que un mono se lastimó. ¡Marshall! Usa tu equipo de emergencia para ayudar al mono herido. ¡Y Skye! Usa tu helicóptero para hacer una búsqueda aérea y descubrir qué está causando ese olor. ¡Pow Patrol! ¡Entra en acción! Encontramos a Carlos y a Tracker. Ryder, Marshall, nos alegra que estén aquí. ¡Marshall, revisa la pata de ese mono! ¡Rayos X! Parece que tu pata estará bien, amigo. Solo necesito un ventaje. ¡Asco! Skye, ¿ya sabes qué hay detrás de ese olor misterioso? Estoy sobre el pantano. Parece que hay muchas burbujas verdes saliendo del agua. ¡Burbujas muy apestosas! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Marshall, quédate con él! ¡Vamos a revisar el pantano! ¡Son burbujas de gas de pantano! A veces plantas y árboles viejos se pudren bajo el agua del pantano, provocando un gas maloliente que hace esas burbujas. Skye, usa tu helicóptero para soplar las burbujas lejos del pantano. ¡Buena idea, Ryder! ¡Las burbujas ya no están! ¿Ya huele mejor, amigos? ¡Chase! ¡Marshall! ¡Está despejado! ¡Pueden llevar a los animales de vuelta al pantano! ¡Lo haremos, Ryder! ¡Ahora empezaremos nuestro safari fotográfico! ¡Aquí hay algunos amigos que ya quieren que les tomemos una foto! ¡Mighty Pups! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Gracias por venir tan rápido, cachorros! ¡Los gatitos del alcalde Hamninger ahora tienen superpoderes! ¡Causan problemas en toda Bahía Aventura! ¡Los necesitaré a usted y a sus superpoderes para detenerlos! ¡Chase! ¡Necesito tu supervelocidad y tu vehículo para atrapar a ese gatito y recuperar el atún del señor Porter usando tu red! ¡Te haz Kai! ¡Usarás tu avión torbellino para recuperar el pescado del capitán! ¡Y Rubble! ¡Necesita que uses tu superfuerza y tu camión para llevar el flounder de vuelta al agua! ¡Mighty Pups, entra en acción! ¡Oye, gatito! ¡Suelta ese atún! Eres tan rápido como yo, pero no tienes uno de estos. ¡Es demasiado grande para moverlo, amigo! ¡Tranquilo, Capitán Turbot! ¡Lo devolveré al agua ahora! ¡Ese fue un buen empujón, Rubble! ¿Alguna señal de los pescados del capitán? ¡Aún no, Ryder! ¡Pero encontré las vacas del granjero Al! ¡Van al cruce! ¡Rubble, ve al cruce y detén a ese supergatito! ¡Entendido! ¡Deja a esas vacas de vuelta en el suelo! ¡Entonces pondré mis poderosas patas en el suelo! ¡Ryder! ¡Veo los pescados del Capitán Turbot! ¡Los tomaré! ¡Los tengo! ¡Super! ¡Devuelve los pescados al flounder y devolveremos las vacas y el atún! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Miren los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon! ¡Costan de la plaza, Spadas de Nueva Mira! ¡No,神oteker! ¡Devuelve los pescados al culto, man! ¡Suscríbete!